Ya se aproximan las fechas navideñas y los más pequeños se afanan en hacer saber los juguetes que esperan para este año, pero no todas las familias tienen posibilidad de hacerles llegar dichos regalos, por ello Cruz Roja ha puesto en marcha una campaña de recogida de juguetes nuevos o en buen estado. Se trata de una iniciativa enfocada a los niños de las familias más vulnerables y que dada la situación actual va en aumento. Cruz Roja pretende que todos los niños tengan la misma ilusión y que ninguno se quede sin juguete en estas fiestas. La entrega podrá realizarse en las oficinas de Cruz Roja ubicadas en la calle República Argentina hasta el próximo martes 15 de diciembre.